Saludamos desde Madrid a todas las personas que nos escuchan, especialmente a nuestros hermanos del Ecuador, anfitriones de este quinto congreso sudamericano, y queremos decirles que el que da la palabra radio estará retransmitiendo todo este evento, del 26 al 30 de agosto, desde el Coliseo Paladines Vueltais Polo, les esperamos y que Dios le bendiga.